Las escuelas han estado tomando medidas para proteger la integridad de los alumnos y también de los maestros. Nosotros vamos a apoyar aquí como CREDE, vamos a apoyar a todos los maestros cuando la solución que ellos tomen sea pensando en el interés supremo de los niños y del magisterio. Y desde luego que no reporten aquí al CREDE para nosotros tener un panorama certero, porque toda esta información nosotros la enviamos a la Secretaría de Educación de Tadolipas allá en Ciudad Victoria.